Los que dicen, no vas, tenían razón. Porque no vas a ver madres solteras desamparadas. Y no vas a ver a nuestros abuelos sufrir. No vas a pagar por medicamentos, porque no vas a estar sin empleo. No vas a perder tus cosechas y no vas a estar encerrado. No vas a ver escuelas sin terminar. No vas a ver a Panamá sin un gran futuro. Porque el futuro sí es PRD. Gancho al Uno. Gaby Carrizo, Presidente. Gracias por ver el video.